Música Vamos a aprovechar de una vez que estamos aquí y vamos a grabar algo para esos clones Si, ahí ponemos la mano Carlos, traeme el banner, el tenedor o el cuadrado para grabar algo aquí ponemos ahí y grabamos algo ahí como el torneo, las parejas y todo eso No está bien, podemos... Y... No, por favor, la palabra nada más este... Mejor que hay que hablar contigo y eso era la coordinación con Flapén Campeonato que hasta hace unas horas ostentaba la ángela de instrucción Flapén y digo que ostentaba porque según de grande que es según irresponsable que es... eso... o sea, eso me... eso me cayó vivo no estoy diciendo a ti que, ¿me entiendes? lo que tú dijiste fue... o sea, él no debe hacer eso, pero... tú deberías hacerlo... o sea, el carajo... o sea, el carajo... o sea, el carajo... o sea, el carajo... tenía un compromiso allí... y no llegó... y el que queda mal con la gente soy yo... un agente... el fan se va y no viene aquí... pero el que se queda con el revuoso... yo tengo que responder a la gente que está ahí... ok... yo sé que tú quieras que yo diga acá... está bien, pero en vez de... en vez de hacerlo de la manera que lo hiciste... yo le voy a decirlo frente a cara a cara... para mí, ¿me entiendes? estamos desde 2009 y en esto... y para buscar problemas ahora... ¿me entiendes? ya estamos sonando... ¿me entiendes? eso debe ser mi opinión... vamos a... olvídate de la grabación esa...